¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! ¡Oyeme, si conoces a un niño entre las edades de 8 a 16 años que posee un super talento, envía la palabra super por texto al 787-235-6749 para que venga la competencia de niños aquí, para que venga a jugar con nosotros. 2-3-5-6-7-4-9, que envíe por texto la palabra super. Y en este momento, el viernes se fueron 2.200 dólares. Comenzamos nuevamente por 200 dólares la llave ganadora. ¡Dímelo, Jaydee! Gracias a Rooms2Go, tu molería favorita para todos tus muebles y encenes. ¡Visita Rooms2Go! ¡Oye, me tengo por aquí su nombre, por favor! De Muel. ¿De Muel de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Y por aquí tengo a... Aurea. ¿Aurea de qué pueblo, mi amor? Caguas. De Caguas. Chicos, hay 200 dólares en el cofre de la llave ganadora de Rooms2Go. Mira, la mayor variedad, los mejores precios y la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento por este y mucho más Rooms2Go. Chicos, mira, yo le voy a hacer un cierto o falso. Cuando usted me conteste correcto, vamos a comenzar con la dama, ¿está bien? Venga para aquí, mis amigos. Aurea, venga para acá. Ok. ¿Cierto o falso? ¿Está lista? Sí. Si me contesta correctamente, tiene la oportunidad de coger cualquiera de esas llaves. Una de esas llaves abre el cofre por los 200 dólares. Usted decide qué número coger. ¿Estamos listos? Sí. ¿Cierto o falso? Aurea, el faro de las cabezas de San Juan está situado en la parte noreste del punto más alto del Cabo San Juan en Fajardo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Esta llave no es. Esta llave no es. ¿Qué número abre el cofre por los 200 dólares en efectivo? La 10. La 10. La 10. Vamos por el cofre, vamos por el cofre, 200 dólares. Aurea, si abre esto se acabó ya, brincamos aquí contigo, 200 dólares se acabó. No, Aurea, voy con mi amigo Lemuel, Lemuel de Carolina, Puerto Rico. Lemuel, ¿cierto o falso? El bosque estatal de Toronegro es uno de los 21 bosques públicos que componen el sistema de bosques del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto, vaya para allá mi amigo, Aurea, Aurea, vamos a ver, dice por aquí. Fernando de Aragón fue quien otorgó el escudo de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto, venga para acá Lemuel. No nos ha ido bien el cierto y falso, esconde los cierto y falso. Chicos, yo voy a sacar una llave, la llave número 18 no es. Ahora, Aurea, tú primero mi amor. ¿Qué número? Te voy a dar una oportunidad sin cierto o falso. ¿Qué número? Abre el cofre, Aurea, dime un número. La 19. 19. Aguanta ahí. Lemuel, tienes una oportunidad y te toca a ti. ¿Qué número? Abre el cofre para que te lleve los 200 dólares para Carolina. A 15. A 15. Vamos a abrir el cofre, Aurea, vamos a abrir el cofre. Díselo, Aurea, 200 dólares en juego, 200 dólares en juego. ¡No! Lemuel, ven para acá. Hay 200 dólares ahí. Te voy a dar 20 dólares por esa llave y cerramos el juego. Y se acabó. Te voy a cambiar, yo tengo 20 dólares. Te voy a comprar esa llave en 20 dólares. Y se acabó el juego. Te gana 20 pesos. Piénsalo, Lemuel. ¿Sí o no? 20 pesitos mejor que nada. Lemuel, dime, ¿sí o no? Lemuel, piénsalo. Pero si abre, perdiste los 200 dólares. ¡Ay, Dios mío! ¿Los cambia por los 20 pesos? Dame 20 pesos acá. Lemuel. ¿Qué pasó, productor? Lemuel, me vendiste tu llave. Puede ser, a lo mejor el que me conoce a mí sabe que yo no dejaría que tú te llevaras 200 pesos, pero puede ser que yo siga instrucciones del productor y esos 200 pesos, esa llave la abra. ¿Quieres cambiarlo por los 20 pesos? ¡Ay, Dios mío! Es la última decisión. 20 pesos para gasolina son buenos, 200 pesos son más, pero si no abre, perdiste los chavos. ¿Quieren los 20 pesos? ¿Pusiste a sudar a Lemuel? ¿Sí o no? Te vas con la llave. ¿Estás seguro? Te vas con la llave. Pero si no abre, perdiste. ¿Quieren los 20 pesos? ¿Está nervioso, Lemuel? ¿Está nervioso? ¿Quieren los 20 pesos? ¿Quieren los 20 pesos? Te compro la llave. Dame tu llave. ¡Ay! Dame tu llave. ¡Ay! Lemuel. ¡Ay! ¿Está pensando? ¿No lo quiere? Ok, productor. 20 pesos. Le volví. ¿Viste? Qué rápido. Lemuel. Abre el cofre. ¡Qué nervios! 200 dólares. Abre el cofre. ¡Emuel! Y, 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 y... ¡No! ¡Lle muere la bueno! ¿Qué número era, Natalia? ¿Qué número era? O sea, Lemuel, mira qué número era. ¡La 7! El número, la llave la suelte. Quédate ahí. Vamos a ver si abre. Vamos a ver si abre. Eso significa que el miércoles hay 400 dólares en el cofre. Tengo taquillas para ir a ver a Rubén Blades. ¿Quién quiere ir a ver a Rubén Blades? Gracias, Casino Metro. Todo el mundo de pie. Vamos a jugar el 100, no. Rapidito, el 100, el 100, el 100. Juego de 100, no. No puede decir sí, no puede decir no. El que me diga sí o no perdió. El que me conteste lo mismo perdió. ¿Quién va a jugar conmigo por ahí? ¿Quién va a jugar conmigo? Señora, ¿va a jugar con usted? Juego de 100, no. No puede decir ni sí ni no, pero me tiene que contestar. Comenzamos el juego. ¿Cuál es su nombre? Jacqueline. Jacqueline, sabe el juego de 100, ¿entendió, verdad? Ok. ¿Y con quién usted anda? Con mi esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Heriberto. ¿Cuál es Heriberto ese? ¿Quién? ¿Ese que está ahí? Sí. ¡El Dios! ¡El Dios sí! Voy por ahí. ¿Quién va a jugar? El juego de sí o no. El juego de sí o no. El juego de sí o no. ¿Quién va a jugar conmigo? ¿Quién va a jugar? ¿Usted? ¿Usted? Yes. De pie, de pie. Venga ahí. ¿Cuál es su nombre? Marco. Marco, ¿usted habla inglés? Sí. El Dios, siéntese ahí. ¿Quién va a jugar? Caballero, ¿usted? ¿Usted? Ya sabe que no me puede contestar ni sí ni no. Comenzamos el juego. ¿Cómo? Comenzamos el juego. ¿Cuál es su nombre? William. ¿De qué pueblo? Carolina. ¿Soltero casado? Casado. ¿Quién anda hoy? Con mi amistad. ¿Y su esposa dónde está? En Boston. ¿Está en Boston? ¡El Dios! Vengo ya mismo con más. Vengo ya mismo con más, pero hablando de dinero, 500 dólares volando. Gracias a MMM. Dímelo a Jadie. MMM, caminamos juntos y pase lo que pase. Si estás con MMM, ya ganaste. Ahora sí, María. María, ven para acá, María. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? ¿De qué pueblo tú eres? De Río Piedra. ¿Con quién tú andas? Te dio gracias, Ciro. Yo quería, te lo juro que yo quería regalar la taquilla, pero me tienen que ganar porque si no me regañan. Mira, esa es una amiga, la que dijo sí o no. Así, así. María, ¿y ella anda contigo? Sí. Perdiste, dale, va bien para allá. Es yo, no, es yo. María, yo te voy a dar unos ciertos o falsos. Íchate para acá, mi amor. Por cada cierto o falso que tú me contestes, yo te voy a dar 10 segundos allá adentro. Hasta un máximo de un minuto, de 60 segundos. 10 segundos por cierto o falso. ¿Estás lista, María? Sí. María, contéstame bien fuerte. Cierto o falso. ¿Estamos listos? Sí. Ok. Primer cierto o falso, María. El río grande de Loíza divide a Caguas de Gurabo. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Tiene 10 segundos. ¡Soy! Tiene 10 segundos. Gracias a MMM. Próximo cierto o falso. María, Puerto Rico está representado en el Museo de Lourdes por el puertorriqueño Francisco Yer, oriundo del pueblo de San Juan. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. ¡Ese es falso! ¡Ese es falso! ¡Falso! Gracias a nuestra buena gente de MMM. Aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto. MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese catch. Pasa lo que pasa. Si estás con MMM, ya ganaste, María. Próximo cierto o falso. Tiene 20. María tiene pavera. María, 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 vámonos. María, la ley, la ley Foraker fue la norma judicial aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América para organizar el gobierno civil de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese es cierto o falso? ¡Cierto! 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 ¡Tiene 30! María, los murciélagos de Puerto Rico pertenecen a tres familias e incluyen un total de tres especies. ¿Ese es cierto o falso? ¡Falso! 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 ¡Muy bien! ¿Cuánto tiene? ¡40 segundos! María, el mayor lagarto terrestre del archipiélago de Puerto Rico es la iguana de Mona. ¿Ese es cierto o falso? ¡Falso! ¿Ese es cierto o falso? ¡Ay, Dios mío! ¡Cierto! 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 ¡Cincuenta segundos! María, no te rías, no te rías. Catalino Curet Alonso fue un reconocido compositor de más de dos mil canciones de salsa, bolero y balada. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Se le llevó el minuto! ¡Rico ganado! Yo le estoy preguntando y ella se está riendo, pero me está contestando bien. La señora no puede ni responder de la pavera que tiene. María, vente, vamos para adentro, vamos para adentro, mi amor. Ahora no te rías, ahora vas a coger el chavo. Dale, María. 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 María, no te vaya a dar pavera allá adentro. Tú sigue cogiendo dinero ahí, sigue cogiendo el chavo. Está bien, vas a tener 60 segundos. María, ¿estás lista? María, ¿tú quieres estar allá adentro sola o quieres que te acompañe? ¿Sola? ¿Voy contigo? ¿Puedes con ella? ¿Puedo? ¿Se puede? María, yo te ayudo ahorita. Vamos a ver cómo es. ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Un minuto, un minuto! ¡Dale, María, dale, María! ¡Un minuto! ¡Que no se ría María allá adentro! ¡Que no se ría María! ¡Ea rayo, como está el dinero volando ahí! Gracias a MMM. Le quedan, señores y señores, 44 segundos. Ahí está María, todos los chavos, todos los chavos, María. Ahí está María. Todos los chavos. Va bien María, va bien. Aprovecha María. Gracias a Medicare y mucho más. Le quedan, le quedan 23 segundos. ¡Dale, María, dale, María! ¡Fallatín! Le quedan 14 segundos. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aprovecha María, dale, dale, María! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡Y contamos! ¡Esto es Puerto Rico, Ana! ¡Dinero! 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 Gracias.